Por una parte se incrementó el número de viviendas sobre lo que permite nuestro plan general. Por otra parte se eliminó viviendas públicas por debajo de lo que exigía la ley de la Comunidad de Madrid. Y por otra parte se eliminó la obligación que tienen los promotores de ceder suelos para equipamientos públicos. Imaginaros lo que sería que la ciudad de Alcorcón, siguiendo ese ejemplo, no tuviese suelo disponible para dar un centro de salud o para hacer un centro cultural o un centro educativo. Eso es lo que se decidió en Fuentes Cisneros.